¡Oh! ¡Otra vez! ¡Mira, ahí vas a salir! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Todo el medio, todo el medio! ¡Y todo el medio! ¡Todo el medio! ¡Pao! ¡Todo el medio! ¡Corre, corre, corre! ¡Jajajajajajaja! ¡Roma de brazo a locales! ¡Puta que son! ¡Es que... ¡No, no, no! ¡Escuchandee! ¡Alo! 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 Les aviso que es video